¡Vamos! 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 Hace unos cuantos meses se jugó en Puerto Real un campeonato de balonceto, de balonceto. Nos asombramos cuando vimos Altachisco, que por mi mar eso no era normal. Acá divino a dar un vueltazo y no te vea Que cayó un dedo cuando a la plaza quiso llega Porque estuvimos toda la mañana viendo a Chavea Que se quedó en contra del arco garicochea Guaradilupa, a meca, a foca, a guaradilupa Un día de repente en Mallorca se coló Un tal Gaddafi que era de Lidia, que era de Lidia Se fue un anillo pidiendo como Gimia Que yo que el rey de España era Mercho Pedía a Ceuta, pedía a Melilla, se fue ronoso Pedía a fuego, pedía a tabaco, pedía de todo La policía detuvo al tío con sospechoso Y resultó que en Medellín era Barroso Guaradilupa A meca, a poca, a guaradilupa